muy buenas tardes good afternoon how are you today let me let me a moment give me more please i i don't know okay how are you you can activate your audios pueden activar los micrófonos hola profe como estamos hoy chicos ok ok it's a pleasure to meet you here es un placer encontrarnos el día de hoy espero que hayan tenido un excelente fin de semana chicos vamos a activar las cámaras me hacen el favor vamos a activar las cámaras para hoy tenemos varias cosas que hacer muchachos mis niños lo primero es hablar de la guía de verificación debo decir que la mayoría de estudiantes cumplió con la entrega de la guía de verificación a tiempo sí o sea la enviaron el día viernes y eso estuvo excelente genial muy bien eso estuvo me gustó entonces estoy contento por eso y la mayoría hicieron bien el trabajo sí tengo que revisar bien tengo que revisar bien porque bueno tengo aquí solamente unos tres o cuatro personas que no enviaron la guía de verificación pero de todas maneras tengo que revisar de tengo aquí cuéllar que supuestamente no envió la guía tengo que verificar tengo que verificar el cuervo entrego la guía de verificación de la osa no tengo reporte que lo haya enviado guapacha y y sarmiento de todas maneras hoy voy a revisar los correos a ver si alguien envió la actividad listo bueno qué vamos a corregir la actividad vamos a corregir la comparto la pantalla vamos con la guía listo entonces simplemente eran 38 ejercicios en los que ustedes tenían que poner en práctica todo lo que trabajamos de control y un control now listo y el vocabulario de limitación de un control now listo entonces chicos vamos a desarrollar la primera parte que es esta la de ubicar o definir si es control or un control now chicos listo listo chicos les di la posibilidad de que activen su audio para que vayamos empezando a corregir la actividad ok entonces tenemos paper control or un control control a ver que me dicen control or un control 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 Contable, uncontable, cassette, no se puede contar. Contable, 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 information, uncontable, uncontable, bottle, contable, 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 Soap, uncontable, uncontable, paint, uncontable, excellent, metal, uncontable, book, uncontable, write, uncontable, uncontable, news, uncontable, Contable, 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 porque es un sustantivo, pueden decir un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, un empleo, dos empleos, tres empleos, homework, contable, contable, Yo había dicho uncontable, pero me puse a pensar, ustedes entregan tres tareas, cuatro tareas, cinco tareas, entonces es contable. Apple, uncontable, 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 toothpaste, uncontable, contable, contable, la crema, la crema de dientes no se puede contar, no se puede contar como una unidad, se cuenta el tubito, pero no se cuenta la crema, entonces es uncontable. Contable, bath, uncontable, 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 girl, uncontable, uncontable, monkey, uncontable, mani, 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 escribe ese que dice a mani. Contable Nice Contable Coat Contable What is coat? What is coat? Saco Saco, chaqueta Eso es coat Water Contable Tea Contable Flour Conchabol Anconchabol, la harina Bread Conchabol Anconchabol Yo les había dicho Inclusive en la lista de vocabulario sobre comida Yo les había dicho que se puede decir al pan Bread o ban Bread para decir la masa como tal Conchabol Pero ban para decir las mogollitas El pan por unidad La palabra El pan va Contable 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 Contrabole. Contrabole. Ok, voy a silenciarlo en un momentico. Vamos ahora con la segunda actividad. Aquí sí, debo decir que hay algunas personas que se equivocaron, muy poquitas, que se equivocaron, de pronto no entendieron la guía, o no entendieron esta actividad. Para elegir el término correcto, debían basarse en la imagen, ¿sí? Solamente les digo eso. Ahora sí, levántenme la mano por el chat o por la aplicación, ¿quién quiere participar? Listo, aquí ya estoy empezando a recibir. Primero, Bedoya, te envío la solicitud para que me actives el audio. Bedoya, desarróllame la primera. A bottle of shampoo. Ok, a bottle of shampoo. Acento en la última sílaba de la palabra. Bottle of shampoo. Porque obviamente ahí se ve que es botchol. Muy bien, señorita Bedoya. Voy con Hernández. Esta, por favor. ¿Cuál? La de soap. Ateen of soap. Ateen of soap. Muy bien, señor Hernández. Voy con Domínguez. Te doy solicitud para que me actives el audio. Domínguez, desarróllame la del azúcar, de sugar. Bath of sugar. Excelente, señorita Domínguez. Muy bien. Voy con Calderón. Te pido solicitud para que me actives el audio. Señorita Calderón, vamos con la del bread. La de la pieza de pan. A slice of bread. A slice of bread. Muy bien. Una pieza de pan. Voy con Cruz. Perdón, un momentico. Voy con Cruz. Te activo el audio, Cruz. La del jugo. The juice. Answer the activity. A cartón of juice. ¿Me puedes hablar más duro, por favor? A cartón of juice. Ok. A cartón of juice. Muy bien. Very good. Cruz. We're going to go with Ramírez. Miss Ramírez. Activate your audio, your microphone. Answer this exercise. The soap. Listo, profe. A bar of soap. A bar of soap. Muy bien. Very good. Ramírez. I'm going to go with Rojas. Give me a moment, please. Rojas. Answer. Give me a moment, please. I need to move the document. And I need to erase these answers. So, okay. Sorry. The toothpaste, Rojas. The toothpaste. A toothpaste. A tube of toothpaste. Very good, Mr. Rojas. And Dalel. Activate your microphone, please. Okay, Dalel. The water. What about the water? A glass of water. A glass of water. Excellent, Dalel. And we finish with a Carvajal. Mr. Carvajal, activate your microphone, please. And answer the last exercise. A jar of honey. A jar of honey. Excellent. Thank you very much, Carvajal. Okay, these were the answers for the verification activity. Now, we are going to proceed with the presentations, okay? You have a homework. You have a homework. And it consisted on practicing the text in which you describe your fridge. Ustedes tenían una actividad que la hicimos el día viernes. Y era, era, eh, 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 hacer la presentación de su texto. O sea, ustedes el viernes hicieron un texto. Ahora, a ustedes les toca presentar. Listo. Voy a solicitar, por favor, a la señor Mesa, a la señora Pulido, señorita Pulido, para que me activen la cámara, por favor. Para poder, eh, estar presentes, poder verificar su presencia y que van a hacer la actividad. Okay, ¿cómo vamos a elegir el primero? Fácil. El primero que envió. Entonces, el primero, el primer correo que me aparezca. O sea, que sea el primero que enviaron de la tarea. Ese es el que va a presentar. Así que todos deben estar preparados. Y esto va para nota de, eh, de segundo periodo. Comienzo con... Comienzo con... 28. Ah, fue el 28, el jueves 28. Comienzo con Carvajal, que fue el primero que me llevó el trabajo. Que me envió el trabajo. ¿Dónde está Carvajal? Aquí está. Señor Carvajal, me das el favor, me expone su texto. Lo que hay escrito, que acá yo lo tengo, yo lo tengo aquí, eh, con la foto y con el texto que me escribió en el correo. ¿Quién puede presentar? Bueno, pues yo tengo una pregunta. ¿Qué? Cuénteme. ¿Los que aprobaban hacían ese trabajo? ¿Cómo? Perdón. Los que aprobaban. ¿Qué tiene que ver eso? O sea... Lo que yo entendí, o yo entendí mal. Yo creo que sí entendió mal, porque eran, todos tenían que entrar. Todos tenían que, o sea, todos tienen que presentar. Pero pues yo no hice el texto. Pero si yo lo tengo acá en su, en mi correo. Pues... Pérez. ¿El correo del taller mío? Sí, con la foto de su nevera. Ah, ya. Es que no ha cortado, profesor. Perdón. Me asusté. Listo. ¿Lo tiene? Sí, aquí lo tengo. Ya me estoy metiendo a Gmail. Listo. Entonces, aquí yo le voy anotando. ¿Cómo los voy a evaluar? Les voy a poner, como yo les envío los trabajos. Buen trabajo, excelente, vamos mejorando o hay que mejorar. ¿Listo? Y con base en eso, pues yo después, cuando vaya a sacar notas, les pongo ahí una calificación dependiendo de su rendimiento. Recuerden que estamos con aprender para, para, para aprender, perdón, y no para perder. Señor Carvajal, lo escuchamos. Bien, espere, acá. My fridge. In my fridge, there is a piece of pumpkin, a little cumin, almond milk. There is a melon. There is a bag of granola. There is a papaya. There are a carrots. There are piches. ¿Piches? ¿Cómo se dice? Bueno. There are cucumbers and there are bananas. Ok. Good job. Buen trabajo, señor Carvajal. Excelente. Así de simple, así de sencillo es la presentación. Voy con basto. Señor basto. Ya, ya le activo el audio. Listo. Ahí le mandé solicitud para que me active su audio. ¿Dónde está el señor basto? Aquí ya lo vi. Señor basto. Yo voy, profe. My fridge. In my fridge. A bottle soda. A dog food. A bag water. A bottle honey. A tomato. A bag milo. A bag nesquit. A glass ham. A flour. A bag. A bag tortilla. A ice cream. Ok. Señor basto. Tenemos dificultades con los artículos. Aquí acuerden que era, eh, si comenzaba en vocal, entonces tenías que poner an o poner a, ¿sí? Por ejemplo, aquí es un mes que escribió a bag of nesquit. Cuando es a bag of nesquit. O glass jam. No. A glass of jam. ¿Sí? Acuerden que ese era el término que estábamos, los términos que estábamos manejando. O sea, te equivocaste en lo que son artículos y artículos. Eh, yo sé, te olvidó completar las expresiones. Por ejemplo, una bolsa de nesquit o una jarra de agua, ¿sí? Ese es de, que en español, en inglés es of. Ese te faltó. ¿Listo? Pero de todas maneras, ahí estamos mejorando. ¿Listo, señor basto? Perfecto. Vamos con... Peña. Señor Peña. ¿Dónde está? A ver. ¿Me le quita el filtro? ¿Me hace el favor? ¿Me hace el favor? ¿Me hace el favor? Listo. Señor Peña, le voy a activar el audio para que me haga su presentación. Listo. Ahí le envié solicitud. Lo escuchamos. En mi frío, there is mortadela, cheese, sauces, sausejas, rotos, house because, but there are also, I have bacon, brandy, milk, yogur, water, arepas, water panela, cake, butter, cumis, soda y panela. Panela and beans. Ok. Señor Peña, ¿se te olvidó poner qué tanto había? Porque me dijiste acá, there is milk. ¿Qué tanta leche? La gracia era también utilizar ese vocabulario. Una bolsa de leche o una caja con leche, una bolsa con agua, una botella de brandy, ¿sí? Entonces solamente me pusiste vocabulario. Entonces, para la próxima, por favor, tratemos de utilizar las expresiones que vamos trabajando en clase, ¿listo? De todas maneras, estás mejorando y podemos mejorar más. ¿Listo Peña? Bueno. Listo. Bueno, aquí vamos con, para los que acaban de llegar, estamos haciendo las presentaciones de los textos que me enviaron el día jueves. Yo les dije que para hoy era. Vamos con el, y aquí le, permítanme, desactivo esto, listo. Vamos con el señor Vargas. Estamos por orden de envío de los correos. Le acabo de enviar solicitud para que me active el micrófono. A ver, señor Vargas, si me puede activar el micrófono. Listo, señor Vargas. Entonces, lo escuchamos. My friend, in my friend, there is milk, a heart of water, water, a cup of cummies, a cup of cummies, a cup of cummies, paires, melo, creole, tomates, tomatoes, marquee, maracuyas, Ok. Señor Vargas, la gran parte del texto está bien. ¿Te fallaste fue al final donde dijiste, por ejemplo, case for onion o auyama, plátano? Eso también tiene su palabra en inglés, ¿sí? Por ejemplo, auyama es pumpkin, plátano es plantain. Por ejemplo, me dijiste ¿cuántos huevos eran? Me dijiste huevo, pero ¿cuántos huevos? Entonces, son esas cositas que digamos que te faltan. Utilizaste bien las expresiones, utilizaste los números, el vocabulario, pronunciación muy buena. Listo. Muy buen trabajo, señor Vargas. Muy buen trabajo. Vamos con, recuerden que estamos por orden de cómo enviaron los correos. O no tanto cómo enviaron, sino cómo llegaron los correos. Listo. Vamos con Mesa. A ver, ¿dónde está el señor Mesa? ¿Dónde está el señor Mesa? A ver, aquí ya lo vemos que está aquí presente y ya le activo el audio, señor Mesa. ¿Lo escuchamos, señor Mesa? No, ¿frig? ¿Cómo se dice para mí? Fridge. Fridge. There is butter, there is soft drinks, there is ham, there is cheese, there is yogurt, there is sauce, there is salamín, there is a bottle of juice, there is a bottle of juice, there is a bottle of milk, there is a grapes, there are grapes. ojo, hay grapes, hay cebolla, hay limones, hay cheddar cheese, hay carne, hay pollo, hay ropa de tomateos, hay olio, hay agua, hay lettuce, hay bacon, no, hay there are apples, there are peach, there are a bag of mango, there is a bag of strawberry, there is a bag of cherry, there is a bag of orange. Voy con Amaya, ¿dónde está la señorita Amaya? No hay ningún, es más, me dicen que por los nervios, pero es que chicos, están en la casa, o sea, no hay ninguna forma de que alguien los vaya a molestar o se burlen porque no van a estar ahí, entonces va a ser como más tranquilo. Voy con Amaya, te voy a activar el audio. Amaya, Amaya. Listo. Señorita Amaya, te voy a enviar la solicitud para que actives tu audio. Listo. Te escucho. Fam Shake! Amaya! Motiola Amaya, mi corredito, there is a strawberry, a beer, a yogurt, a cola, a cola, Salad, agua, leche, a sauce, a cheese, a whiffle, a apple. Ok. Señorita Amaya, tenemos la dificultad de que, acuérdate que para las palabras que no son contable, como yogurt, juice, milk, water, no puedes ponerle A, porque diría un agua, un leche, un jugo, o un cerveza, ¿sí? Todos los que no se pueden contar no pueden ponerle eso. Entonces para eso utilizamos, por ejemplo, a bag of water, una bolsa con agua, o a bottle of beer, una botella de cerveza, ¿listo? Entonces para la próxima, por favor, manejar un poquito más esos términos. Pero vamos mejorando, señorita, vamos mejorando. Voy con Serrano. Voy con la señorita Serrano. Le acabo de enviar solicitud para que me active el audio, ya te voy a encontrar por acá. No te veo, ya te vi, Serrano. Espérate, fijo en video. Listo, te escucho, Serrano. Mi frizz. En mi frizz, hay una baga de tomate, una baga de cheese, un jugo de juicio, una baga de bread, un cartón de cookies, una baga de grapes, una baga de ham, una baga de leche, una baga de panas, un pinapple, y algunos vegetales. No, excelente. Excelente trabajo, señorita Serrano. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy buen trabajo, señorita. Sí, lo único de pronto, no se dice pineapple, sino pineapple, con acento en la primera sílaba. Pero del resto, excelente trabajo. Te voy a poner aquí mérito para el segundo periodo. Voy con Bedoya. ¿Dónde está Bedoya? No la veo. Ay, se me perdió Bedoya. ¿Dónde está? Aquí ya te vi, ya te vi. Ya, déjame activar el audio. Déjame activarte el audio. Listo, te envío solicitud, te fijo el video, y te escucho. Te escuchamos todos. Entendida. Profe, lo que pasa es que yo no tengo aquí la hoja de, del texto que hice. Listo. Entonces, si quieres, ve y la sacas, y te dejo para más adelantico. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, vamos con, por orden de llegada del correo, Sabogal. ¿Dónde está Sabogal? A ver, ¿dónde la veo? No sé si ella tiene cámara o no tiene. Venga, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está Sabogal? Ay, yo no la veo. Como que no está. No, no la veo. Espérame, yo verifico acá. Sabogal. No, no está. Entonces, vamos con Rojas. Vamos con Rojas. Ya te activo el audio. Y te activo el video. Listo. Señor Rojas. Lo escuchamos. En los fritos, there is a pack of blackberry yarn, a pack of mayonnaise, a pack of ketchup, a pack of jelly, a pack of rice, a pack of oats, the seeds, sweets, at least cheese, some vegetables, a pack of pasta, a pack of chocolate, power, a bottle of remedy, some magnet, some magnet, a pack of mustard, a bottle of cookie, a pack of sauce, meat sauce, a pack of sauce, a scallion, some yucca, a pack of pepper, a pack of cinnamon, some black, some white onion, a list of meat. Ok, señor Rojas. Unos cuantos comentarios. Primero, se dice vegetables, no vegetables. Vegetables, te referías a la gaseosa Coca-Cola, se dice Coke. Para las salchichas, se dice sausages. Y acuérdate que en la lista de vocabulario estaba la yuca. La yuca se dice cazaba. ¿Listo? Usaste bien los términos, vocabulario, buen trabajo, señor Rojas. Aquí te pongo mérito para el segundo periodo. Voy con Dalel. A ver, ya te activo el audio. Fijamos video. Actíame, por favor, ya te mandé la solicitud para que actives el audio. Y lo escuchamos. In my fridge there are a packet of tomato sauce, a bag of brownies, a heart of peanut butter, a bag of tortillas, a bag of chef por ramos, a bag of chef, a heart of milk candy, a bottle of syrup caramel, a bottle of syrup chocolate, some there some three cucumbers, a bottle of soda, a cake, a cup of apples, a one bottle of piña colada, a one bottle of wine, and one pumpkin, a a bottle of water, a tree beer, and some carrots. ok señor Dalel, unos cuantos comentarios, primero, me juntaste el artículo a con un número, entonces por ejemplo tú me dijiste aquí, a one pumpkin, a three beers, o es una cerveza o son tres cervezas, ¿sí me entiendes? Pero ahí hay incoherencia, entonces o me quitas la una o me quitas la otra, lo mismo cuando me pusiste a one bottle of wine, o a one bottle of piña colada, lo mismo, o es a o es one, pero no pueden estar las dos juntas, ¿listo? Del resto, estamos bien, simplemente como corregir ese error, muy bien señor Dalel, entonces mérito para el segundo periodo, voy con Hernández, a ver dónde lo encuentro, aquí está señor Hernández, le activé el audio y lo escuchamos, my friend, in my friend, there are pears, a bag of milk, a heart of sauces, a heart of butter, some boxes of ice cream, some slice of cheese, a bag of ice, some bags of meat, some bags of chickens, some bags of sauces, a heart of quiz, a heart of water, some orange, some bananas, some grapes, a pack of sauces, a heart of honey, a bag of carrot, some tomato, a bag of onions, a bag of chocolate, a bag of garlic, a heart of cumin, some glasses of yogurt, a bottle of soda, some packs of cookies, a bag of milo, a box of vitamin C, some tins of beer, a bag of corn, some lemons, a heart of rice, a heart of salad, some glasses of jelly, a bag of potatoes, potatoes, a bag of fishes, a bag of yogurt. Thank you for you attention. Este niño no sé dónde mete tantas cosas en la nevera. Ay, Dios mío, tiene muchas cosas en esa nevera. Hasta que explota. Bueno, señor Hernández, ¿no? En general, trabajo bien hecho, pronunciación, pues, estamos en el nivel básico, está muy bien la pronunciación. No se dice, bueno, ya arreglaste el error de las salchichas, se dice sausages, como si hubiera un H al final, y yucas, pues, ya habíamos dicho que se dice casaba, ¿listo? Entonces, solamente corregir ese error, excelente trabajo, señor Hernández. Vamos, ahora, listo, vamos con Ramírez Palencia. ¿Te activo el audio? ¿Acepta la solicitud? No, no, bueno, ya voy. Entonces, in my feed, a bag of lettuce, a jar of water, a meal bag, a bag of onion, a bag of auyama, a bag of curua, a barrel of wine, a jar of cream cheese, a bag of peas, a jar of ice, a jar of chicken, a bag of cheese, a bag of ham, a bag of sausages. Muy bien, señorita, señorita Ramírez, ¿listo? Ahí vamos bien, la verdad, ahí vamos bien. Entonces, excelente, señorita Ramírez. Vamos ahora con, domínguez, muestra tu cara, por favor, para mirar que estás ahí. Gracias. Vamos con, lo bueno es que no saben quién sigue, eso es lo bueno. Vamos con, esta chica es, cabrera. ¿Dónde está cabrera? Ya había cabrera. ¿Listo? Entonces, te activo, te mando solicitud para el audio, fijamos video, y te escuchamos, señorita Cabrera. A ver. A ver. In my freezer are a slice of a panna, a bottle of tea, a bag of butter, some eggs, a bag of milk powder, a bag sauce, a bag of gummies, a bag of cheese, a bag of limonade, a container of floor of alepa, a heart of sugar, and a bag of ham. Thank you. Ah, 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 ah. Mentira, mentira, eso le estaba molestando. Eh, bien, bien, buen trabajo, señorita Cabrera. Es que se escuchaba como entrecortado, pero se alcanzó a enter, como si fueras un robot. Entonces, por eso diría como el ah, ah, ah. Bueno, en fin. Anyway. Muy bien, señorita. Cabrera, Cabrera, casi casi se me olvida Muy bien, señorita Cabrera Siguiente, venga, te pongo aquí el ok Siguiente Vamos a mirar Contreras Vamos con Contreras Te activo el video Permítanme un momentico Te mando solicitud para el audio Te fijo el video Listo, permítanme un segundito Ahora sí Señorita Contreras, te escucho I might preach They are a bag of milk Two bottles of wine A bag of cake A bottle of yogurt A thermo of water A carton of jelly An apple A peel A heart of tomato A port With tea A heart with pink salt A bag of ham A mango A mango So lemon Muy bien, señorita Contreras Buena pronunciación El tono perfecto No te enredaste Buen trabajo, señorita Contreras Te pongo mérito para el segundo periodo Voy con Calderón Tiuso Te envío solicitud para el audio Te fijo el video Y te escuchamos, señorita Calderón In my fridge There is a bag of milk A box of butter A bottle of Brittany A jug of gummies A bag of bacon A bag of condensate milk A bottle of vinegar A box of coffee A magnet A drawing A box of cheese A bottle of hot paper A bottle of Pony Manta In a bag of Swiss Charts Muy bien, señorita Señorita Calderón Excelente pronunciación Muy bien, señorita Tengo un problema Y es el resto qué El resto no me envió trabajo No me envió la actividad ¿Listo? Aquí ya tengo el reporte Que Sarmiento no tiene internet No es ningún problema Entonces, ¿quién tiene ahí De los que no he llamado? ¿Quién tiene el trabajo Para que lo socialice? Por acá tengo El trabajo de la señorita de la OSA Entonces vamos a desarrollar Vamos a darle el turno A la señorita de la OSA Para que haga la socialización De su texto Envío solicitud para el audio Te fijo el video, señorita de la OSA Y te escuchamos My friends, there are some pictures of water The vegetable part There is a tomato An onion And a garlic In the fruit part There is A bananas A grapes An apple An orange A pineapple A strawberries A watermelon A lemon A cherry A pear A papaya Ok, de la OSA Tenemos una cosa Dice que cuando mencionaste Por ejemplo A bananas A grapes A strawberries Me dijiste las frutas En plural Pero me usaste El artículo en singular Entonces no pueden estar juntos ahí ¿Sí me entiendes? Ahí tendrías que usar Por ejemplo Some bananas Some grapes Some strawberries Como lo habíamos visto en clase O poner el sustantivo en singular A banana A grape A strawberry Para decir que hay Una Un banano Una uva Una fresa ¿Listo? El resto Está coherente Está bien hecho Muy bien, señorita de la OSA Te pongo méritos Para el segundo periodo Por acá me están solicitando Que Bastidas Me estaba solicitando Que le dé su turno Para participar ¿Qué horas son? Faltan Listo Creo que podemos hacer Dos personitas Más Y el resto Lo podemos dejar Para el próximo miércoles ¿Listo? Entonces me voy con Bastidas Te envío el audio Y Te fijo el video Acéptame las solicitudes Bien Te escuchamos My fridge In my fridge There are Sweet And There are Also Stramberries There are Peas Jelly Sugar Honey Cream Cheese One small snack One soda Colorful Nougat Kumis One pitcher Of water And cup With food Listo Eso es todo lo que tenía Señorita Bastidas Vamos a ver si Si, si Ah, creo que se me fue Bastidas Bueno De todas maneras Lo hiciste bien Señorita Bastidas Acá te marco Medito Para el Segundo periodo Ahora si Bedoya Y nos vamos Con Sarmiento Entonces Ahora si ya Bedoya Tiene el audio Tiene el documento Te envío solicitudes Para el audio Fijamos video Y Te escuchamos Bueno My fridge In my fridge There is A jar Of milk candy A stick Of beer Some Strawberry Some Orange Some carrots There is Also Some cheese There is An envelope Of tomato Some Some Passion fruit And tomato Ok Muy No tenía mucho En la nevera Listo Entonces Bueno No importa No importa Lo importante Era utilizar Todo lo que era Vocabulario Los términos Que trabajamos Y Digamos que Lo más posible Para poder Eh Que Poner en práctica La El conocimiento Que Que ya Que hemos Puesto en práctica Bueno Saben Me entienden Espérenme Chicos Porque estoy enviando Un correo Ayer es inglés Porque me están Solicitando El correo Electrónico Donde pueden Enviar los Trabajos Entonces Lo estoy Escribiendo Aquí Váyase Preparando Sarmiento A todos Les voy a Enviar Otra vez El correo Para que Me envíen Los trabajos Por ahí Termino Con Sarmiento A ver Donde lo tengo Donde está Será que Ya activo Video Si Ya activo Video Listo Solicitud De audio Fijamos Video Y lo Escuchamos Señor Sarmiento Activa El audio Señor Espera Espérame Entonces Un momento Permítame Ahora sí Señor Sarmiento Activa Tu audio Listo Ya está Activado Te Escuchamos I Make Fresh They Are Little Pulp Ice Rice Mayon Ice Bolaguan And Beer And Their Beer Hot Meal Food Shields Fat Food Numbers Water Dispensar Sí Ah solamente Era eso Bueno no hay Ningún problema Listo Bueno con esto Terminamos chicos Los que hacen Falta Tenemos aquí Amaya Chaparro Cruz Cuellar Cuervo Domínguez Guapacha Narváez Paredes Pulido Isa Bogal Ahí Vallejo Por favor El miércoles Listo Anótenme ahí En el cuaderno Antes de que nos Vayamos Una notica En el cuaderno Sí Tiene mérito Señor Señor Sarmiento Acá le pongo A Bedoya También Todos los que Presentaron hoy Tienen méritos Para Segundo periodo Y se van acumulando Así que Bueno Vamos anotando Hoy estamos A primero Dos Tres Cuatro De junio Próximo Cuatro De junio Próximo Cuatro De junio Quiz Virtual Próximo Cuatro De junio Quiz Virtual Sobre Artículos Demostrativos Y Contrable And Uncontrable Nouns Quiz Sobre Artículos Contrable And Uncontrable Nouns Y Demostrativos Les Les Explico Rápidamente Encontré Una página Web Donde Podemos Donde yo Puedo Diseñar Y ustedes Pueden Hacer El Quiz El Quiz Se va a hacer El próximo Jueves En clase O sea que Solamente tendrán 45 minutos Para hacer El Quiz ¿Cuántas Preguntas Son? Son 15 Preguntas Es decir 20 Porque hay una sección Que es más fácil Entonces son 5 De una Y el resto Si es pregunta Por pregunta Entonces son 20 Apunticos La mayoría De las Preguntas Son de opción Múltiple A B C O D Así como La evaluación Que hemos tenido Las evaluaciones Que hemos desarrollado Ustedes lo único Que necesitan Chicos Es Un Correo Electrónico Eso es lo único Que ustedes necesitan ¿Listo? Porque cuando yo Les Yo el día Jueves Les voy a enviar Un link ¿Si? Ese link Les va a dar A ustedes Acceso A la página En la página Ustedes necesitan Solamente Escribir Nombre Apellido Y un correo ¿Para qué? Para que a mí Me registren Sus datos Y su calificación Pasó Perdón Excelente Buen trabajo Hay que mejorar ¿Listo? Solamente van a ver eso No va a haber nota Excelente Buen trabajo Hay que mejorar ¿Listo? Entonces El jueves Yo les envío El link Hacemos el proceso Del quiz Y el día Viernes Vamos a corregir El quiz ¿Listo? Vamos a corregir Un quiz El quiz ¿Listo? Ustedes no se preocupen El correo Pues La gracia es que Me aparece Que ustedes se registren Con sus datos Nombre completo Y correo ¿Si? Porque a mí Porque a mí me llega El reporte Pero si me llega El reporte De un Pepito Pérez Entonces Ahí si estamos Ahí si yo Quería como Plop ¿Listo? Entonces El miércoles Terminamos las exposiciones El jueves El jueves Hacemos el quiz Y el viernes Hacemos La La corrección Ustedes no se preocupen Por ahora Solamente Preocúpense Por estudiar Y repasar Los temas ¿Listo? Chicos No es más Los dejo descansar Nos vemos El miércoles En clase Chao chicos